y de la caballería blindada que es la que se aproxima en estos momentos a la tarima principal son merecedores del más elevado respetucional por ser unidades distinguidas que vencen barreras y superan obstáculos para cumplir la misión encomendada. Las unidades del escuadrón de caballería de sangre se adiestan en el arte ecuestre de la técnica sobre nobres corceles y cumplen la evolución histórica de su misión en el tiempo y en el terreno. Y ahora, la caballería blindada. Estas son las unidades anfibias vehículos blindados de transporte de personal B300 orgánicos del Batallón 2000. Al frente, desfila el teniente René Gustavo Quintero Carrizo. Un conjunto de seis unidades blindadas B300 artilladas portando todos y cada uno de ellas la enseña tricolor nacional rinde honores al señor presidente de la república profesor Manuel Solís Palma y al señor comandante jefe. Pero también la sexta compañía mecanizada expedicionaria que tiene su sede en la base militar general Omar Torrijos de Río Hato también cuenta con unidades de caballería blindada. Son precisamente las que se están aproximando en estos momentos y podemos observar que como parte de la pisonomía de estos vehículos camuflados tiene un diseño en su parte delantera, en su parte frontal que es como una dentadura que simboliza la garra, la fuerza del soldado de la caballería blindada. Las unidades que van a bordo de los vehículos blindados B300 y B150 están luciendo los uniformes que luce la sexta compañía mecanizada expedicionaria en su base de Río Hato. Como les toca patrullar una área donde las inclemencias del clima verdaderamente el fuerte sol del área donde tienen su base de operaciones hace necesario pues que ellos luzcan uniforme que les facilita enormemente su servicio. Ahí están las unidades de la sexta compañía mecanizada expedicionaria cuyo mando está el capitán Tomás García Tobar desfilando con una nutrida cantidad de vehículos blindados. Son vehículos anfibios que obviamente pues significan un valioso apoyo de fuego a las unidades de infantería. Cada una de las unidades porta también la enseña tricolor en saludo a este símbolo sagrado de la nación panameña que es la bandera nacional. cerrando desfile de los vehículos blindados B150 y B300 de la sexta compañía llegamos a otra tanqueta tiene un bar de frontal muy llamativo es el simbolismo de la caballería blindada el arrojo, el temple el no desmayar, el no flaquear en el cumplimiento de una misión encomendada. Y también desfilan los vehículos de dos y media toneladas que son vehículos que se utilizan para el desplazamiento de personal ya sea de patrullas o de pelotones. Coméntanos algo adicional Rafael. Así efectivamente en estos momentos vemos desfilar acercarse a la tarima principal a las unidades de la sección de morteros 120 milímetros de la primera compañía Tigres de Tinajita. Mortero 120 milímetros es el arma que proporciona apoyo de fuego indirecto a la maniobra, dando un por cien enemigo antes que sea tomado las tropas de maniobra. Su alto poder de fuego y su gran capacidad táctica y técnica garantiza el triunfo de una guerra de movimiento y de sorpresa. Esos, esas armas, esos morteros de 120 milímetros están adscritos orgánicamente a la primera compañía Tigres. Los Tigres de Tinajita con sede en el distrito de San Miguelito. Sí, sigamos.